Esloras, vas a ver barcos Bueno, en Posadas y Náutica Aire Libre tuvo la chance, la posibilidad de presentar el último lanzamiento de la estillera arcoiris La primera unidad de la Eclipse 21, ese es el nuevo lanzamiento para esta temporada del astillero arcoiris Tuvimos la oportunidad de compartir con Gonzalo Marín y Mariano, su gerente comercial y el gerente de producción del astillero La inauguración y la presentación de esta embarcación para toda nuestra zona En este caso está potenciada con un motor Evinrude de 250 caballos de fuerza V6 Tiene tendencia mundialmente muy moderna Es una embarcación que tiene el acceso con una puertita por popa Por donde uno puede ingresar sin pisar el tapizado Que es una cuestión que ya nos hemos acostumbrado los náuticos a que siempre se pisa el tapizado de popa o de proa Para ingresar sin embargo resolvieron muy bien en el astillero el diseño de esta embarcación La tapicería tiene otra cuerina que no es la clásica que conocemos siempre Parecería una tela, pero es una tela náutica con el fondo totalmente vinílico Que permite de que soporte el agua y que sea muy fácil limpiarla Pero la textura que uno siente al sentarse o al tocarla parece la del sillón de una casa Es una embarcación que dobla de una manera que nos ha sorprendido Dobla en giros muy pero muy pequeños Tiene una capacidad de maniobrabilidad tremenda Es una evolución acertada de la 21 tradicional Nuestra zona de comercialización en misiones, corrientes y las zonas aledañas a misiones Nos han comprado muchísimo Eclipse 21 de la versión clásica que estábamos acostumbrados Sin embargo yo creo que este producto va a ser un producto, de hecho es un producto superador Un producto que va a ingresar perfectamente al mercado porque todos aquellos usuarios conformes con un Eclipse 21 Cuando ven esto quedan locos ¿Qué novedades trae en el interior esta lancha? Las novedades de Eclipse 21 SS es la distribución en forma de L en sus asientos Ya no tiene más dos butacas giratorias o dos back to back Sino que tiene la butaca del conductor, del timón Y por otra parte el resto de las personas, como es la tendencia actual De formar una suerte de living con una mesa central en el cockpit Y por otra parte generar una suerte de espacio en la popa Como un solarium o una planchada para aquella persona que hace deportes acuáticos O sencillamente tomar un mate mirando el atardecer ComunidadNautica.com Sumate, sé parte de este mundo Para ver todas las notas y pruebas de este programa Lo podés hacer a través de nuestro canal de Youtube Es Loras TV Esta es una prueba mucho más amplia Debido a su formato y a su morfología de la embarcación Que es como de nariz chata, podría llamarla En el cual genera un espacio muchísimo más amplio ¿En cuanto al equipamiento? El equipamiento que trae Eclipse 21 es completo Sin embargo podemos tener muchos adicionales u opcionales Para que el cliente pueda customizar la embarcación A gusto y medida de cada uno Como por ejemplo ser los colores de la tapicería El color del bimini Trae tono de prueba El cual es un éxito a la hora de navegar en días de frío Lluvia O para evitar el viento que ingrese en la zona del cockpit Es decir, es una embarcación muy cómoda para los tripulantes Entre uno de los opcionales más destacados La Eclipse 21 viene con un piso matrizado Muy lindo, correcto y perfecto para el uso general De la embarcación Muchos clientes deciden colocarle en las planchadas TECDEC Y lo que nosotros estamos ofreciendo hoy en día Como un producto nuevo, innovador Muy moderno, destacado Es el piso de la fábrica de TECDEC Que se llama EVOLVE Que es una alfombra náutica Que tiene un fondo de goma Y una parte superior, la cobertura superior Con diferentes diseños Y totalmente lavable Es una lancha que viene con un nuevo diseño exterior Es un rediseño de la marca Es una evolución Es un paso hacia el futuro La marca está avanzando hacia, como lo decís Nuevos diseños, nueva tipografía Incluso en el nombre de la marca Eclipse Esto marca una evolución dentro de la embarcación En cuanto a garantía, servicio postventa ¿Qué ofrece Náutica Aire Libre? Náutica Aire Libre creo que se destaca Y se preocupa en exceso En el servicio postventa El servicio postventa que ofrece Náutica Aire Libre Es un servicio muy integral Para la línea Eclipse completa Ya sea en todo lo que respecta A service de los motores A service de las lanchas Ofrecemos pulido De las embarcaciones El cuidado Podemos agregar accesorios en cada servicio Y en las zonas cercanas a Misiones Nosotros tenemos un servicio de transporte propio En el cual vamos a buscar la embarcación del cliente Para poder ofrecerle la comodidad De que no tenga que moverse o trasladar la embarcación Lo hace un sofer profesional Con una camioneta preparada para tal fin Y la traemos a nuestro taller oficial Un taller de 300 metros cuadrados Con dos mecánicos especializados Y personas idóneas para cada una de las actividades ComunidadNáutica.com Sumate Sé parte de este mundo Scania presenta sus nuevos motores Para embarcaciones de placer Motores V8 De 700 a 1200 caballos de fuerza Excelente relación peso-potencia Autonomía y eficiencia de combustible excepcional Mínimo nivel de ruido Nuevos motores Scania El placer es nuestro En esta presentación de Náutica Aire Libre Presentamos la nueva y esperada Eclipse 21 SS Del asticiero Arcoiris Una renovada versión y nuevo concepto Del exitoso modelo que la marca comercializa en Argentina Desde el año 2017 Comenzamos detallando sus principales características Eslora 6.12 metros Manga 2.47 metros Puntal 1.27 metros Calado 50 centímetros Motor abajo Peso sin motor Mil kilogramos Rango de potencia De 150 a 250 HP Combustible 160 litros Habilitación Habilitación 9 pasajeros Se trata de una versátil ancha open de generosas dimensiones La muy generosa manga que alcanza los 2.47 metros Le da a este nuevo modelo una amplitud interior realmente destacable El diseño exterior es moderno Con marcadas y agresivas líneas que le otorgan aspectos de deportividad Responde a las nuevas tendencias de proas más cuadradas E ingreso al cockpit por popa a través de una abertura que se ubica del lado de estribor La configuración interior presenta una amplia proa con asientos para 4 personas La misma, gracias a un suplemento que se puede agregar en la parte central Se convierte en un amplio e invitante solario Ya en el cockpit una generosa butaca ergonómica giratoria y con regulación de altura para el timonel Y en la banda de babor un amplio asiento en forma de L que llega hasta la popa Tiene un respaldo que cambia de posición Con una opción para acompañante o bien para transformarlo en un solarium y poder estar cómodamente recostado El cockpit ofrece un alto franco bordo Lo cual hace que sea una embarcación seca y segura para navegar en ella El espacio es transitable y voluminoso Hay que destacar en este interior la alta calidad de la tapicería Tanto las telas como la confección Los accesorios y la innumerable cantidad de lugares de guarda Algo que en una embarcación no es un dato menor La unidad que probamos en esloras en las aguas del Paraná en posadas Está motorizada con la máxima potencia admisible En este caso un moderno motor Evinrute G2 de 250 HP de potencia Se trata de un V6 de 3.4 litros de cilindrada Con sistema integrado de aceleración y cambio digital e inyección directa y TEC Con modo de combustión estratificada bajo régimen Cuenta con hélice de acero inoxidable de paso 21 pulgadas y pesa 253 kilogramos Con esta potencia la Eclipse 21 SS tiene un comportamiento inmejorable Casco y potencia se suman haciendo de este modelo una lancha muy ágil Muy picante Con excelente navegación y altísimas prestaciones Veamos los datos obtenidos en la prueba A 3500 RPM, lo que denominamos velocidad crucero, promediamos los 22 nudos A 5000 RPM, régimen máximo, llegamos a 52 nudos de velocidad El consumo estimado a velocidad crucero, siempre dependiendo del estado del río y carga Está en el orden de los 19 litros hora Para concluir este comentario queremos agregar que la Eclipse 21 SS Es un moderno y atractivo modelo Con grandes comodidades gracias a sus dimensiones Y excelentes condiciones de navegación En el norte del país la podés buscar en Náutica Aire Libre de Posadas